¿Te puedo peinar ahora? Ah, sí, güey, y adiós. Amigos, el icono de esta noche de arena, Roberto Paz con NGLL, Sureño Fly, Golden Silver, llegó el momento, llegó su momento, la oportunidad. ¿Cómo se sienten a minutos de iniciar este encuentro? Carnal, me siento muy nervioso, pero sé que no vengo solo, vengo con mi padrino El Gallo y pues qué darle a echarle huevos porque ya estamos aquí. Así es, un luchador sorpresa, pero ya lo revelaron, el mismo veneno estará en tu lado, ¿cómo te sientes a minutos de iniciar este encuentro? Me siento muy contento, me siento muy feliz, ya es fin de semana y me pienso divertir, no, perdón, me siento nervioso, me siento contento, pero sé que voy a dar lo mejor de mí, más que satisfecho con el padrino que me tocó, un gran luchador, yo sé, y créanme que no lo voy a defraudar, voy a dejar mi cuerpo y mi alma ahí. Así es, y también ya, también como siempre, antes de iniciar un buen evento, la venta de máscaras, playeras, póster, y la foto, ¿no?, que quede de recuerdo. Sí, claro, este, productos de Sureño, póster, máscaras, camisas, para quien guste, la foto, la foto no se le llega a nadie y cuando gusten aquí estamos. Así es, y también, Silver también, la foto, la firma y que todo quede de recuerdo, ¿no?, para este gran evento. Claro, claro, aquí estamos en la convivencia, vénganse, jálense y pues, ¿qué más queda?, agradecer a toda la gente que está viniendo y que va a observar la chinga que nos vamos a llevar por la copa. Agradecemos mucho sus palabras y seguimos, amigos, L. Conce, así que vamos a dar en esta convivencia y también, aquí estamos aquí con King Magic. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? A minutos de iniciar este encuentro, estás en la copa, ¿cómo te sientes? Un buen padrino, integrante de la mala fama, ¿cómo te sientes de esta gran oportunidad? Me siento muy emocionado, me siento, no sé cómo describírtelo, es una gran oportunidad que han mandado a mí y es bueno que me tomen como nuevo valor, no los pienso de fraudar y a darle para adelante porque tengo que demostrarle a mucha gente que tengo la capacidad para salir adelante. Así es, y también, antes de un buen evento, que llegue la foto, la firma y también las máscaras, ¿no?, tus productos oficiales. Sí, amigo, aquí hay productos oficiales, ahora solamente traje máscaras, pero pues también tengo playeras, llaveros, tazas o lo que guste a la gente, lo puedo mandar a hacer. Así es, y también, ¿qué le quieres decir a toda la gente para que se deje venir a minutos porque estamos totalmente en vivo? Amigos, no lo piensen, vengan, este es un día único, no creo que se vuelva a repetir, desconozco, puede que no estemos nosotros, puede que no estén ellos, es un día único y vengan a disfrutarlo porque la lucha libre se disfruta en vivo. A veces, muchas palabras, y seguimos, amigos de Teleconce, porque esto es NGLL, muchas gracias, y seguimos aquí, y ahora nos encontramos con Peligro Azteca. Peligro, ¿cómo te encuentras? A minutos de iniciar este encuentro, a minutos de iniciar esa copa, tienes un buen padrino, Rock and Volley Jr., y también un joven talento que viene impulsando fuerte con más Peligro Azteca. Así es, pues, los nervios están, pero pues vamos a echar el 100 para poder ganarnos esa copa, llevándonos a nuestra casa, ya que vengo acompañado de un buen padrino, Comerro Cambole, no lo vamos a defraudar y vamos a llevar esa copa a nuestra casa. Así es, y también un buen evento, se tiene que presenciar antes una convivencia, una foto, o que quede también la máscara de recuerdo, ¿no? Claro, claro, pásenle, pueden mandar igual mensaje y la podemos vender por donde usted le gusten, y pues próximamente vamos a sacar más productos oficiales para vendérselos al público. Agradecemos mucho tus palabras, Peligro Azteca, y seguimos, amigos de Teleconce, porque aquí está ahí un integrante de la mala fama, como lo veníamos comentando, como lo comentó también hace poco psicosis, aquí en su convivencia, tenemos los pañoletos. Tocin, buenas noches, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? A minutos de iniciar esta copa de la NGLL. Sí, muy contento, y pues bueno, la verdad es que no conozco quién va a ser mi compañero, o sea, ya lo conozco pues, pero nunca hemos luchado arriba, entonces ese nerviosismo pues ya está. Te lo comentaba, a la vez que viniste a la Roberto Paz, que nos dieras algunas pisas y todo eso, pero ya se reveló el luchador King Magic, lo tenemos acá a espaldas, y ahora, ¿cómo te sientes de que apadrines a una joven promesa de la lucha libre de tapatía? Pues estoy muy contento porque en mi momento hubo gente que me apoyó, ahora me toca a mí apoyar a este luchador, a este joven luchador, y pues espero que dé el ancho, si no yo le voy a meter sus madrazos. Así es, y también, como lo venía diciendo los muchachos, como para uno de buen evento también se ocupa la venta de productos, y como lo estamos viendo, el niño pidiendo la firma, la foto, y que quede todo de recuerdo, ¿no? Sí, es importante para nosotros tener este contacto con la gente, porque son, es a ellos a que nos debemos, ellos son unos niños, el día de mañana van a crecer, y de ellos depende seguir viniendo a los eventos, entonces tenemos que ser agradecidos con ellos. Así es, agradezco mucho sus palabras Tocin, y seguimos amigos de CL Conce, aquí con toda la bonita afición que se presenta aquí, la Roberto Paz, y también la convivencia sigue, porque también una bonita dinastía, Rocambole, Rocambole Junior, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? ¿Cómo está vernos por acá? Igualmente, ahora sí, te pregunto, bienvenido a Guadalajara nuevamente, ¿cómo te sientes ya a punto de iniciar esta copa? Pues, quiero ver qué tantas capacidades traen todos, esperemos salir campeones, ahora sí que con mi ahijado vamos a dar lo mejor de nosotros, y pues, a mí me gustaría enfrentarme al grupo B, del grupo B me gustaría enfrentar a Rayman. Así es, también hay retos pendientes, quedaron ahí con Rayman también, a vez de la arena GDL, se quedaron muy calientitas las cosas, pero ahora también, posiblemente, vaya a enfrentarse otra vez cara con cara. Sí, y yo digo, en una de esas, que hacemos un triangular brazo Celestial Rayman y yo, a mí me interesa esa cabellera, crean o no, a mí me interesa. Ok, perfecto, y también, ¿cómo te sientes también en que seas padrino, en que te den esa oportunidad de apadrinar a una joven promesa de la lucha libre de la patria? En algún momento, yo me sentía joven promesa, fíjate, en algún momento yo fui joven promesa, bueno, todavía tengo 29 años, pero ya tengo algo de lona recorrida, ¿no? Ya tengo 15 años luchando, entonces, pues ya, y es algo que ya se siente, ¿no? Así es, así es. Y es algo muy padre porque quiero disfrutar y quiero que ese ahijado salga vencedor esta noche. Así es, y también para un evento también tiene que tener el póster, el suéter, las máscaras y también la bonita foto, ¿no? Claro que sí, pues ahí están las sudaderas, esta está hecha por Quimera, imagínate, brother. Ay, no, ya me imagino, ¿no? Sí, 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 entonces, o sea, lo que les estamos dando también es calidad, las máscaras. Así es, exactamente. Pues, estas las hago yo, por la presila que traigo puesta, esta me la hizo Gonzalo Rodríguez, un buen máscarero de Puebla, los pósters de a 50 pesos económicos. Para toda la gente, para que digan que no, ¿no? Sí, sí, sí. Así es, agradeció mucho sus palabras, rocambole, y el mayor de las suertes. Perfecto, muchas gracias y un gusto saludarte. Igualmente, muchísimas gracias. Seguimos, amigos, C.L. Conce, porque también aquí está de regreso Quimera, ¿cómo estás? De regreso a La Perla Tapatía, ¿cómo te sientes de estar con tu vainita gente? Pues, muy contenta, el recibimiento de la gente es algo espectacular. El hecho de que la gente te traje un detalle es bueno porque se acuerdan de lo que haces, está presente el trabajo que hacemos. Y, pues, ni modo, venimos aquí a echarle ganas, a echar fregadazos y, pues, a pasarla muy bien porque toda esta gente se ve que viene por eso, por un buen espectáculo. Así es, y también hablando de la gente, que no se olvide de la convivencia, ¿no? La foto, este, la máscara o que quede un buen recuerdo de, ya sea de la bonita visión y de la misma luchadora, ¿no? Así es, no es nada como comprar productos oficiales. Sí, a veces entendemos que es, pues, más caro que los productos de los vendedores de la calle. Pero, pues, también es una forma tanto de ayudar a los compañeros, a los luchadores, pero también no se olviden de los vendedores de allá afuera que hacen un buen esfuerzo, que, pues, a veces traemos a los niños y, pues, ya nos gastamos más de mil pesos de un jalón. Pues, no siempre se puede adquirir un artículo oficial, pero no se vayan sin la foto, sin el saludo. No se olviden de visitar las arenas, que es lo más importante. El espectáculo en vivo es lo mejor. Así nos vemos muchas palabras y el mayor de tus éxitos. Muchísimas gracias, esperamos verlos allá adelante. Muchísimas gracias. Seguimos, amigos, C.L. Conce, porque también un integrante de la Anestía. Brazo Celestial, ¿cómo estás? De regreso aquí a Guadalajara, lo vinías comentando, de la Arena San Juan Patitlán. Ahora sí, el momento de la Copa de los Jóvenes. ¿Cómo te sientes a minutos de iniciar esa Copa? Muy contento, muy emocionado que me hayan tomado en cuenta para este torneo, ¿no? Donde viene gente muy importante de Guadalajara, los jóvenes valores, gente de experiencia, grandes luchadores como el Gallo, Rayman, Veneno. Como mi rival Rocambole, ¿no? Que a lo mejor hoy aquí puede desatarse algo para próximos eventos. Pero bueno, muy contento de regresar aquí a la Arena Roberto Paz. Ya tenemos tiempo de no pisarla. Y aquí estamos para la orden y el desorden. Así es, ¿y cómo te sientes de que tenés esa oportunidad también en apadrinar a un joven talento de la Perla Tapatía? Contento, emocionado, como te lo repito, ¿no? Bueno, nosotros al ser una dinastía la gente piensa que nos regalan las cosas y no, nos ha costado. Pero qué bueno que existan este tipo de torneos porque también es motivo motivacional para los jóvenes valores enfrentarse a gente... No, que no somos leyendas, no somos estrellas, ¿no? En mi caso no, pero soy un luchador que ha recorrido el interior de la República Mexicana. Que me ha enfrentado a grandes luchadores. Hace 15 días estuve al lado de Blue Demon, he luchado al lado del Hijo del Santo, de Psycho Clown, de La Máscara, ¿no? Por mencionarte a otros luchadores. Entonces muy contento y hoy el que me toca de ahijado, creo que vamos por el triunfo. Y si no, nos vamos a morir en la raya. Así es, y también para una buena función, un magno evento, tiene que tener también la convivencia, ¿no? El acercamiento con la afición, que se lleve la playera, la máscara o te chiquiera la foto, ¿no? Sí, claro. Creo que esto es padre, ¿no? El convivir con el público. Porque son pocas veces al año las que venimos a una ciudad como Guadalajara, Tampico, Veracruz, etcétera, ¿no? Y que la gente se acerque, se tome la foto, platico un rato contigo, también es padre para nosotros, ¿no? Porque es decir que la gente nos quiere y nos aprecia, al igual que a ellos, ¿no? Porque a ellos nos debemos, por ellos estamos en el lugar que estamos ocupando hoy en día. Entonces siempre agradecido y siempre a la orden para mi público. Así es, y un saludo que le quieras enviar a toda tu bonita gente que nos están viendo totalmente en vivo. No, un saludo a todos, que Dios los bendiga, ya saben, apoyar la lucha libre, NGLL, Arena, GDL, todas las plazas de Guadalajara. Vengan y disfruten la lucha libre porque se disfruta y se vive mejor en vivo. Les damos mucho tus palabras, gracias Celestial. Y seguimos aquí, amigos, Celé Conce, porque esto, esto apenas va a iniciar. Y ahora sí que ya todo está preparado para que inicie esta copa y este magno evento porque NGLL lo hace posible. Y vamos a acercarnos tantito con una estrella, con el líder de las shotas, Mamba, para que nos regalen unas pequeñas palabras. Ahora sí, vamos a ver, vamos a ver qué nos dice. Ahora aquí vamos a esperar el decor en toda la cita. La cita es el punto de todas las, de las nueve de la noche. Aquí vamos a ver a todos. Ah, está bien, no te preocupes, está bien, está bien. Pues bueno, amigos, así es esto, no pasa nada. Ahí al rato Mamba nos dice las cosas. Pero esto es todo para las cámaras de Celé Conce. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Celestial. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo, ya eres miembro de Lucha Libre Celestial. Pero a ver, mi José, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte. Me agarraron. Buenas noches, mi gente hermosa de aquí de la Arena GDL. Los invitamos al asadero. A probar esta delicia, miren nada más. Denominado el Misa. Para las personas que les guste todo lo bueno. Bueno, el buen paladar, hablando bien. Los invitamos aquí a un costado de su Arena GDL. Vengan a probarlo. Habla el Caníbal Junior directamente de la cafetería más famosa de México. Como dice el dicho. Para invitarlos, ¿a dónde hermanito? Aquí vénganse al asadero hermano Sebastián Allende, número 71. Afuera de la Arena GDL. Ahí está, para que vengan y disfruten de unos ricos tacos, unas ricas hamburguesas. Los invita el actor Caníbal Junior directamente de como dice el dicho. ¡Ulala!